¡Muy bien, doctores! Vamos a ver entonces lo que son las fijas de neurocirugía, ¿correcto? Listo. Comencemos, por favor, rápidamente y atento, por favor, ¿ok? Muy rápido, vamos. Muy bien, comencemos. ¿Cómo se llama, doctores, el trauma craneal que va con alteración del sensorio? De corta, acá ponle corta duración, por favor, corta duración, ¿ya? Sin lesiones evidentes y neuroimagen normal. Eso se llama, doctores, conmoción, ¿correcto? Claro, corta duración, sin lesiones evidentes, no hay fracturas, no hay hematomas y tú le pides tomografía, resonancia magnética, está normal. En cambio, si yo te digo de mayor duración con lesiones evidentes y neuroimagen patológica, o sea, si voy a ver fracturas, si voy a ver laceraciones, si voy a ver hematomas sangrados, ahí sería una contusión, ¿ya? Muy bien. Ante un paciente con segundo trauma craneal que desarrolla una hipertensión endocraniana y un gran edema cerebral, a eso le llaman el edema maligno, edema cerebral maligno, ¿qué hay que sospechar? Doctor, la clásica presentación es cuando te digan paciente futbolista que estaba jugando, se golpeó la cabeza, se desmayó un ratito, se despertó como si no hubiera pasado y luego, pues, vuelve al partido cuando debería descansar, vuelve y sufre otro golpe. Ese golpe ya no lo va a pasar tranquilo. En ese segundo golpe va a ser un gran edema cerebral con gran hipertensión endocraniana. Eso, doctores, viene a ser, pues, el famoso síndrome de segundo impacto. Síndrome de segundo impacto. Exacto. ¿Cuál es el tipo de fractura craneal más frecuente? Recuerden, la fractura facial más frecuente, fractura nasal. Fractura craneal más frecuente, fractura lineal. La lineal, ¿correcto? Por cierto, ¿qué examen solicita ante una radiografía de cráneo con fractura lineal? Si tú ya ves la fractura lineal en una radiografía, estás obligado a pedirle una tomografía sin contraste. No vaya a ser que se esté asociando un hematoma epidural, por ejemplo. ¿Ok? Es para eso que le pedimos, a pesar de que tiene glasgo 15. ¿Ok? Muy bien. Ante un signo de mapache, epistaxis y rinolicorrea, ¿qué hay que sospechar, doctores? Ok. Obviamente, acá hay que sospechar una fractura de base de cráneo anterior. Pero para ver mejor esto, vamos a la imagen para explicar de cómo se vería eso en una imagen. ¿Ok? Listo. Vamos. Muy bien, doctores. Acá tenemos que recordar la fractura de base de cráneo, ¿correcto? Muy bien. Esta fractura de base de cráneo clásicamente lo puedo dividir en anterior, media y posterior. ¿Qué signos son los que debes recordarte y por ende verlos en imagen? ¿Ok? Esto de acá. La equimosis periorbitaria, que se asocia a rinolicorrea y apistaxis. Eso te tiene que hacer sospechar en fractura de base de cráneo anterior. ¿Ok? Este equimosis periorbitaria es también conocido como el signo del mapache. No te olvides. Mira la imagen, por favor. Asociado a rinolicorrea y apistaxis. ¿Ok? Muy bien. Para fractura de base de cráneo media, más bien tienes que ver una equimosis retroauricular. A eso le llaman el signo de battle o signo de batalla. ¿Correcto? El cual se asociaría a otolicorrea o a otorragia. Otolicorrea o otorragia. Te haría sospechar en fractura de base de cráneo media. Para la fractura de base de cráneo posterior, doctores, más bien vas a ver una equimosis en el velo del paladar. Equimosis en el velo del paladar. ¿Correcto? Ya, frente a estas tres sospechas de fractura de base de cráneo, ¿qué es lo que debo solicitar? Una tomografía sin contraste. ¿Correcto? Muy bien. Muy bien, doctores. Como hemos visto entonces las imágenes del signo de, el signo de mapache, el signo de battle, ¿no? Entonces, ante un signo de mapache y apistaxis de rinolicorrea, es fractura de base de cráneo anterior. Si yo te digo signo de battle, otorragia y otolicorrea, ¿qué sería? Te dije, fractura de base de cráneo media, ¿ok? Y ante una fractura craneal con equimosis en el velo del paladar, hay que sospechar fractura de base de cráneo posterior, te dije. ¿Correcto? Anterior, ¿no? Media y posterior. ¿Correcto? Y también te dije, ante la sospecha de estas tres, ¿qué debo solicitar? Tomografía sin contraste, te dije. Tomografía sin contraste. Muy bien. ¿La fractura craneal es típica de lactante? ¿Cuáles son? Dos te comenté en clases, ¿no? ¿Cuáles eran? La de ping-pong y la fractura diastática. La fractura diastática que es la fractura por separación a nivel de los huesos, de las suturas craneales, mejor dicho, que también se puede ver en adultos, por si acaso, pero es típico de los lactantes porque todavía no se ha cerrado adecuadamente. Y la fractura de ping-pong que es como una depresión, como si agarraras una pelota y lo hundieras en la cabeza del bebé. ¿Correcto? Muy bien. La fractura de cráneo compuesta es aquella que se lesiona, además, ok. Una fractura de base de cráneo compuesta, doctores, es aquella que su trazo de fractura llega a unirse con desgarro de la piel, con el seno paranasal, con el mastoides y con el oído medio. O sea, lo que va a hacer es comunicar el intracraniano con el extracraniano, o sea, con el ambiente. ¿Correcto? Esa es compuesta, ¿ya? Muy bien. La fractura con y sin discontinuidad de la meninges, respectivamente, ¿qué sería eso? Cuando hay discontinuidad de la meninges, ahí se llama fractura abierta, ¿ya? Cuando hay con discontinuidad. En cambio, cuando no hay discontinuidad de la meninges, eso se llama cerrada, ¿ya? ¿Cuál es el tipo de fractura de peñasco más frecuente? Hay dos tipos de fractura de peñasco, ¿no? La longitudinal y la transversal. La más frecuente, 80% de los casos, es longitudinal. Para ver más esto, por favor, y enseñarte cómo va más o menos el trazo de fractura de una manera práctica, veámoslo en la imagen, por favor. ¿Ok? Vamos. Acá, doctores, debemos recordar lo que es fractura de peñasco. ¿Estamos de acuerdo? Hay dos tipos de fractura de peñasco. La fractura longitudinal, que es la más frecuente, abarca el 80% de los casos. Y la fractura, esta de acá, que es la fractura transversal, ¿correcto? Que abarca el 20% de los casos. Definitivamente, entonces, la fractura longitudinal es la más frecuente. Ya, esquemáticamente, yo lo dibujo de esta manera. Mira esta línea punteada que va de acá hasta acá, ¿no? Claramente estamos viendo que afecta el oído externo y el oído medio, ¿correcto? Es más, hasta rompiendo acá el tímpano. Por lo tanto, doctores, este, ¿con qué clínica va a ir? Con hipoacusia de tipo de transmisión. En cambio, la transversal, como está cortando acá, mira mi esquema, está cortando acá el oído interno. Entonces, ¿qué tipo de hipoacusia te daría? Una hipoacusia de percepción, ¿correcto? Primera gran diferencia. Segunda gran diferencia, doctores. De los dos, los dos se pueden asociar a parálisis facial, pero el que más se asocia a parálisis facial es la transversal, en un 50% de los casos. En cambio, la longitudinal, en un 20% de los casos nada más, ¿correcto? Muy bien. Al hacer examen físico también del oído, yo puedo ver acá que se ha desgarrado el tímpano. Entonces, en una longitudinal, lo que yo voy a ver es desgarro de tímpano. En una transversal, más bien, el tímpano lo voy a ver violáceo, porque pasa la sangre al oído medio, por lo tanto, se llama hemotímpano. ¿Ok? Muy bien. Además, en la longitudinal voy a ver otorragia y otolicorrea. En cambio, en la transversal, lo que voy a ver es una epístasis o licorrea a nivel de la epifaríngia. ¿Ok? Esas son las fracturas de peñasco. Muy bien. Muy bien. Como hemos visto, entonces, doctores, la longitudinal es más frecuente, ¿no es así? Entonces, cuando te digan fractura de peñasco con hipoacusia de transmisión, desgarro de tímpano con otorragia y otolicorrea, ¿qué te dije que es eso? La longitudinal. Y la fractura de peñasco con hipoacusia de percepción, hemotímpano, epistaxis y rinolicorrea, o licorrea epifaríngia, hay que pensar en la transversal. Recuerda, este es 80% y la transversal 20% de los casos. ¿Correcto? ¿Cuál es la que va más relacionada para alifacial, te dije? 50% de los casos en la transversal y 20% aproximadamente en los casos de la longitudinal. ¿Cuáles son los parámetros de la escala de Glasgow, doctor? Recuerda que son tres parámetros, ¿no? La respuesta palpebral, la respuesta verbal y tres, la respuesta motora. Para recordar esto, porque definitivamente tienes que ir al examen sabiendo Glasgow, vamos a ampliarlo en la imagen. ¿Qué te parece? Vamos. Muy bien, doctores, acá tenemos que recordarnos la escala de Glasgow, ¿correcto? Recuerden que la escala de Glasgow, por favor, tiene tres respuestas. La respuesta palpebral, respuesta verbal y respuesta motora. La respuesta palpebral va de 1 hasta 4, ¿correcto? La verbal va de 1 a 5 y la motora va de 1 a 6. ¿Cuál es la respuesta palpebral, doctor? Uno es que no hay respuesta. Cuatro es que tiene apertura espontánea. Tres al llamado y dos al dolor. ¿Correcto? Respuesta verbal, doctor, fácil. Uno es que no hay respuesta. Cinco es que está orientado. Cuatro es que está desorientado o confuso. Tres palabras inapropiadas. Ahí incluye los insultos. Y dos, sonidos incomprensibles. ¿Correcto? Para respuesta motora, uno es que no hay respuesta. Seis es que obedece órdenes. Cinco, localiza dolor. Cuatro, retira al dolor o flexión unilateral. Para mí, para fin de examen, flexión normal o flexión unilateral. Tres, flexión bilateral, ¿no? O flexión patológica, mejor, también llamado decorticación. Y la dos es extensión patológica o decerebración. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, a cada uno le doy ese puntaje. Los resultados, recuerda, que leve es 13, 14, 15. Moderado, 9 a 12. Y severo, menor o igual a 8. Recuerda que a un leve le pides mínimo una radiografía, más menos tomografía. A un moderado, su tomografía. Y a un severo, definitivamente primero intubación y luego su tomografía. Cuando vas a hacer tomografía, sin contraste, por favor. ¿Ok? Muy bien. Muy bien, doctores. Como hemos visto, entonces, ¿no? La escala de Glasgow, no te debes olvidar, por favor. ¿Cuál es el valor mínimo y máximo, entonces, en la escala de Glasgow? 3 y 15. Obvio, no existe grado 0. ¿Ok? O bueno, puntaje 0. Cuando la escala de Glasgow es TEC leve, moderado y severo, respectivamente, como te mencioné, un leve, doctores, es 13 a 15. Un moderado es 9 a 12. Y un severo es 3 a 8. ¿Correcto? Muy bien. ¿Qué solicitaré ante un TEC leve por Glasgow? Te dije, ante un TEC leve mínimo, su radiografía. Más o menos tomografía sin contraste ya depende de ti. ¿Correcto? O de lo que encuentres. Por ejemplo, si encuentro una fractura longitudinal, obvio, o discúlpame, una fractura lineal, obvio, tengo que pedirle su tomografía, por más que tenga Glasgow de 15. TEC moderado, doctores, ¿qué pedimos ahí? Ahí se ganó su tomografía sin contraste. Y ante un TEC severo, lo primero, intubación, siempre intubación. Y luego su tomografía sin contraste también, por si acaso. ¿Ok? Muy bien. ¿Más de cuánto de PIC es definición de hipertensión endocraniana, doctor? Recuerda que la PIC normal, ¿no? Es aquella que va de 5 a 15 milímetros de mercurio, ¿no? Depende, pues, del continente y del contenido. Es un juego entre los dos para darte esta presión. Pero cuando definimos hipertensión endocraniana, obviamente, por encima de 15 milímetros de mercurio, o si quieres, en centímetros de agua, más de 20 centímetros de agua, ¿correcto? ¿Cuál es la triada inicial de la hipertensión endocraniana, doctores? ¿Cuál es la triada inicial, no? Recuerda que había dos triadas. La triada inicial, ¿no? Que es la famosa triada clásica, conocida con cefalea, vómitos y papiledema. Primero, es en este orden, ¿ah? Primero cefalea, luego vómitos y luego papiledema, ¿ya? La cefalea, recuerda que es holocraniana, pancraniana, ¿correcto? Matutina, que aumenta con los cambios de postura. Los vómitos son explosivos, en proyectil. Y el papiledema, doctores, que es por una compresión, ¿no? De los nervios ópticos. Por eso se ven edematizados, ¿ya? Y suele ser bilateral, ¿ok? Y es el último en aparecer. ¿Cuál es la triada tardía o de Cushing? La famosa triada tardía o de Cushing. Primero, bueno, acá sí no hay un orden, ¿ah? Simplemente es que hay bradicardia, hipertensión y trastorno en el ritmo ventilatorio. Clásicamente, la respiración de Chain Stock. La respiración de Chain Stock, ¿ya? ¿Cuál es? Ah, y recuerda, cuando está haciendo este triad de Cushing, ahorita ya va a ser paro cardiorrespiratorio. Porque lo que se está lesionando es el vulvo raquidio. O sea, el lugar donde está el centro respiratorio y centro cardíaco. ¿Ya? La triada de Cushing es un paso previo al paro cardiorrespiratorio. ¿Cuál es el tipo de herniación con el sistema nervioso central más frecuente? Ok. ¿El tipo de herniación más frecuente, doctores, cuál es? La herniación uncal. Típica del hematoma epidural. Es la herniación más frecuente. Pero hay otras más, ¿no? Como por ejemplo, si hay una herniación del girus cinguli, lesión del lóbulo frontal, lesión de la arteria cerebral anterior, trastorno de la conducta y paraparecia, ¿qué tipo de herniación debo sospechar, doctores? Una herniación sulfaxina. Cuando se hernia el uncus cerebeloso o cerebral, lesión del tercer par craneal, lesión de la vía piramidal, lesión de la arteria cerebral posterior, trastorno del sensorio, midriasis ipsilateral, que es la midriasis localizadora, en mi parecia contralateral, todo esto es compatible con ¿qué tipo de herniación? La herniación uncal. ¿Ok? Si hay herniación más bien de las amígdalas cerebelares, lesión de bulbo, por lo cual aparece la arteria de Cushing, y que ahorita va a ser paro cardiorrespiratorio, ¿qué tipo de herniación sería? Esa herniación va a ser la herniación obvio amígdalar. ¿Ya? Muy bien. Complicaciones endocrinas de la hipertensión endocraniana. Doctores, cuando hay un TEC, secundario de un TEC, puede haber una hipertensión endocraniana, y en este contexto puede desarrollarse alteraciones endocrinas. Básicamente por una lesión a nivel del hipófisis, ya sea anterior o posterior. ¿No? Entonces puede haber un hipopituitarismo, básicamente por una alteración del hipófisis anterior. ¿Ya? Puede haber alteraciones del sodio, un SIJAT, una diabetes insípida, o un cerebro perdedor de sal. ¿Correcto? Recuerda que el SIJAT te va a llevar a una hiponatremia. La diabetes insípida, más bien te lleva a una hipernatremia. Y el cerebro perdedor de sal, obvio, también te lleva a hiponatremia. ¿Correcto? ¿Ok? Este hipopituitarismo es por alteración de la hipófisis anterior, o adenipófisis. En cambio, SIJAT, diabetes insípida, y cerebro perdedor de sal, es por lesión de la hipófisis posterior. ¿Ya? Por la vasopresina, pues. Que es la que se almacena en hipófisis posterior. Muy bien. ¿Dónde se maneja el paciente con hipertensión endocraniana? Tiene que manejarse en la UCI. ¿Para qué? Para monitoreo de la PIC. ¿Correcto? ¿Cuánto grado debe estar levantado la cabecera del paciente con hipertensión endocraniana? 30 grados tiene que estar levantado. 30 grados. ¿Correcto? Para permitir un mejor flujo sanguíneo cerebral. ¿Correcto? Un mejor drenaje del flujo sanguíneo cerebral, mejor dicho. ¿Cuál es el tratamiento de elección para la hipertensión endocraniana? Por TEC, es, doctores, el famoso manitol. La dosis de bolo, un gramo por kilo por bolo, y luego 0.5 o 0.25 por kilo por dosis, cada 6 o cada 8 horas. A este manitol, más o menos, se le puede agregar incluso furosemida, por si acaso. ¿Ya? Pero primero, solo manitol. ¿Qué otra solución usaría, además del manitol, para bajar la PIC? La famosa solución hipertónica. ¿Ya? Por favor, recuerda que cuando tú usas manitol, tienes que vigilar la diuresis y vigilar la presión arterial, porque lo puede llevar a una gran deshidratación. Ten cuidado con eso. Y cuando usas soluciones hipertónicas, vigila el sodio. No vayas a ver que lo eleves muy rápido y lo lleves a una mielinosis pontina. Ten cuidado con eso. ¿Ya? Ante un paciente con hipertensión docraniana, pero debido a un edema vasogénico. ¿Cómo es el edema vasogénico? En la tomografía, doctores, clásicamente se ve, acá hay una masa, y hay un edema perilicional, de esta manera. Eso se le llama el signo de dedo de guante, en la tomografía de un edema vasogénico. Signo de dedo de guante. ¿Ya? Y ahí se podría usar mejor, de preferencia, dexametasona. ¿Ya? Muy bien. ¿Cuál es el tipo de ventilación instauraría para una disminución de la hipertensión docraniana? Si yo quiero disminuir la presión intracraniana, entonces tengo que llevarlo a hipocapnia, porque la hipocapnia me lleva a una vasoconstricción cerebral, y eso impide que llegue sangre al cerebro y, por ende, baje la PIC. Esa es la hiperventilación terapéutica. Pero no debo hacerlo por mucho tiempo. Máximo, menos de 24 horas. Máximo 24 horas, doctores. No más. ¿Ok? ¿En quién es más frecuente la hipertensión intracraniana benigna? Típico, doctores, de mujeres jóvenes y gorditas, o sea, obesas. ¿Ya? ¿Cuál es la causa más frecuente? Idiopática. Aunque puede ser secundario, por ejemplo, a problemas autoinmunes, tipo LES, por ejemplo. ¿Correcto? Muy bien. Pero lo más frecuente, idiopático. Ante una paciente mujer obesa con clínica de hipertensión, tiene clínica de hipertensión intracraniana, cefalea, vómitos, papiledema, diplopía, déficit motor, tiene clínica de hipertensión intracraniana, pero con la punción lumbar elevada, o sea, que la presión de apertura está elevada, más de 20 centímetros de agua. Pero la neuroimagen está normal. Tú le pides tomografía, resonancia magnética y está normal. Ahí voy a sospechar justamente en eso. En hipertensión endocraniana o intracraniana benigna. ¿Ya? ¿Cuál es el manejo de esto? Bueno, puede ser punción lumbar evacuatoria, puedo darle diuréticos tipo acetazolamida, o por último, una derivación del líquido cefalo raquidio. ¿Ok? Un sistema de derivación. ¿Ya? ¿Cuál es la causa más frecuente de hidrocefalia normotensiva? La hidrocefalia. ¿Qué cosa es hidrocefalia? El acúmulo del líquido cefalo raquidio en los ventrículos laterales, haciendo que estos aumenten de tamaño. Pero, en este caso, es normotensiva, o sea, sin presionarte, sin presión, sin pic elevada. Eso, doctores, la causa más frecuente es idiopática. Puede ser secundaria también, por ejemplo, a una hemorragia subracnoidea, por ejemplo, a un traumatismo cefalo-craniano, a un tumor, puede ser secundario. ¿Correcto? Pero lo más frecuente es que sea idiopático, al igual que la hipertensión intracraniana benigna. Mira. Muy bien. ¿Cuál es la triada clínica de la hidrocefalia normotensiva, doctores? Ella viene con su triada de Hacking-Adams. Viene con la famosa triada de Hacking-Adams, el cual se caracteriza, pues, por demencia, incontinencia urinaria y trastorno de la marcha. ¿Ya? Ataxia, también te pueden decir. O sea, acá en hidrocefalia normotensiva, no voy a ver, pues, doctores, la famosa clínica de hipertensión intracraniana, porque la presión está normal. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, ante un paciente con triada de Hacking-Adams, presión de la punción lumbar normal, neuroimagen con hidrocefalia, ¿en qué hay que sospechar? Acá en la neuroimagen lo que voy a ver es, pues, los ventrículos están muy aumentados. Ventrículos muy aumentados de tamaño. Pero, pero, doctores, la presión está normal y no hay clínica de hipertensión intracraniana. Ahí sería, justamente, hidrocefalia normotensiva. ¿Ya? No te confundas, diagnóstico diferencial, ponlo ahí si quieres, aumenta tu nivel. Diagnóstico diferencial con hidrocefalia ex vacuo, la cual se presenta cuando hay atrofia cerebral. En ancianos, por ejemplo, o en alcohólicos. ¿Ya? Hidrocefalia ex vacuo. Muy bien. ¿Cuál es el manejo de la hidrocefalia normotensiva? Su manejo, doctores, es una derivación, nada más. Derivación de líquido cefalorraquídeo. Un sistema de derivación que hay que ponerle. Pasemos a ver hematomas. Ante un hematoma ubicado entre el hueso y la dura madre, ¿no? Por ruptura de la arteria meningia media, más frecuente. Periodo de lucidez. Tomografía con hiperdensidad bicóncava. O biconvexa, por favor, pon acá. Biconvexa. ¿Ya? Corrige eso. Biconvexa, por favor. ¿Ya? Hay que sospechar en qué? Obviamente en un hematoma epidural. Doctor, ¿pero qué más me puede dar? Te voy a decir un método y también te voy a presentar las imágenes de estos hematomas o hemorragias que vamos a revisar, ¿ok? Muy bien, vamos. Muy bien, doctores. Acá quiero que te acuerdes, ¿no? ¿Cuándo sospechar? Un método para sospechar en qué tipo de hemorragia intragarniana estamos pensando, ¿ok? Por ejemplo, si te cuentan a ti una historia de un trauma evidente, o sea, ahorita se ha accidentado el paciente, ¿en qué voy a sospechar? En hematoma epidural, que es aquel sangrado que se ubica entre el hueso y encima de la dura madre, o en un hematoma subdural pero agudo. Subdural agudo, que también recuerda que este subdural agudo se ubica encima del aracnoides y debajo de la dura madre, ¿ok? Cuando hay un accidente que ahorita ha pasado, accidente automovilístico, accidente en motocicleta, se cayó del segundo piso, un golpe directo en la cabeza, etc. ¿Ok? Pero si te cuentan una historia de un paciente añoso, alcohólico, que toma anticoagulantes, antiplaquetarios, ¿no? Y tuvo un golpecito trivial hace cierto tiempo. Ahí piensa en hematoma subdural pero subagudo crónico. Recuerda que el subdural agudo es menos de tres días, el subagudo de tres días a tres semanas y el crónico más de tres semanas. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, normalmente cuando van a querer que tú marques subaracnoideo o intraparenquimal, ¿ok? Ahí te van a contar una historia de una hemorragia espontánea. No hay un trauma. ¿Puede ser secundario a un trauma? Es verdad. Claro que sí. Pero lo normal que te preguntan es que sea espontáneo. O sea, no hay un trauma de por medio. ¿Ok? Puede ser ahí sospecha de un subaracnoideo o en un intraparenquimal. ¿Estamos de acuerdo? Recuerda que el subaracnoideo está debajo, pues, de la aracnoides y encima de la pia madre. Y el intraparenquimal está dentro del parénquima cerebral. ¿Ok? Muy bien. Ahora, mira la parte inferior. Ahí vamos a ver claramente, doctores, imágenes tomográficas, pues, de unas hemorragias. Por ejemplo, esta de acá, clásico, doctores, del hematoma epidural. Es el ente biconvexo hiperdenso. Este de acá, en forma semilunar. Tú ves una forma semilunar al toque. Es subdural. Ahora, pregúntate, ¿es blanco, es un color parecido al parénquima o es negrito? Si es un color blanco, es decir, es un hematoma subdural, ¿correcto?, agudo, ya, subdural agudo, de forma semilunar. Si es así, medio negrito o parecido al color de parénquima, es un subdural subagudo crónico. Subagudo parecido al color de parénquima y crónico más negrito. Pero octe tiene forma semilunar. Cuando discurre por el espacio subaracnoideo, doctores, como estamos viendo acá en esta cuarta imagen, ¿ok? Esa es una hemorragia subaracnoidea, ¿ok? En cambio, cuando lo ves ahí claramente, pues, en los ganglios basales, a ese nivel dentro, metido en el parénquima, definitivamente es una hemorragia intraparenquimal. Entonces, no te olvides de estas imágenes tomográficas, por favor, para lo que son hemorragias intracaneales, ¿ok? Muy bien. Muy bien, doctores. Como hemos visto, entonces, no te olvides mi método para responder esas preguntas de hemorragia, ¿ya? Pregúntate si hay un trauma evidente, un golpecito trivial o es espontáneo, ¿correcto? Y las neuroimágenes, no te olvides. ¿Cuál es el manejo del hematoma epidural? El hematoma, ah, no te olvides que acá, este sangrado se ubica en el espacio de Gerald Marshall, ¿ya? No te olvides, Gerald Marshall. Muy bien, ¿cuál es el manejo del hematoma epidural, doctores? El manejo del hematoma epidural es granotomía, más drenaje, más ligadura arterial. Si me dicen hematoma ubicado entre la dura madre y la aracnoides, ok, debajo de la dura madre y encima de la aracnoides, por venas corticales, clínica progresiva, tomografía con hiperdensidad semilunar. Hay que sospechar, listo, ya te dije, semilunar, ¿qué voy a pensar? Voy a pensar en un hematoma subdural. Y como es hiperdenso, voy a pensar en un agudo. Entonces sería un hematoma subdural agudo. ¿Agudo por qué? Porque tiene una evolución menor de tres días, ¿ya? ¿Cuál es el manejo de ese hematoma subdural agudo? Hay que hacer granotomía, más drenaje, ¿correcto? Muy bien. Ya, acá una acotación, doctores. Por si acaso, en hematomas epidurales y en subdurales agudos puede haber manejo expectante, ¿ya? Pero lo más probable es que no te pregunten eso. Lo más probable es que te pregunten que la anatomía más drenaje, ¿correcto? No te tranquees con eso, por favor, ¿ya? Muy bien. ¿En qué pacientes se suele presentar el hematoma subdural subagudo y o crónico? Muy bien. El subdural subagudo y o crónico se presenta en pacientes, o sea, los subdurales. En pacientes ancianos, alcohólicos, anticoagulados o que usan antiplaquetarios, como te he mencionado. ¿Ok? ¿Por qué ancianos y alcohólicos? Porque ellos, la masa cerebral está un poco más atrofiada. ¿Y por qué anticoagulantes o antiplaquetarios? Porque eso predispone a sangrados. Ante un hematoma ubicado entre la dura madre y el aracnoides por venas corticales. Clínica progresiva lenta. Lenta. O sea, se demora varios días, varias semanas. Tomografía con hipo o isodensidad semilunar. Ahí está. Semilunar es subdural. Si digo hipodenso, es color parecido al parénquima. Y es isodenso, disculpame, isodenso, color parecido al parénquima e hipodenso más negro. Eso es típico, doctor, de subdural subagudo o crónico. ¿Ya? Subdural subagudo o crónico. Subagudo porque dura de tres días a tres semanas. Tiene una evolución. Y el crónico porque dura más de tres semanas la evolución de la enfermedad. ¿Cuál es el manejo del hematoma subdural subagudo crónico? Obviamente, doctores, acá en este caso, por justamente presentarse en pacientes añosos, ¿ok? Se hace primero observación y corticoide. Es una buena opción, ¿correcto? Pero si no, marcarías trepanación más drenaje. ¿Ya? ¿Por qué muchos plantean observación y corticoide? Porque, doctores, en este caso, la mayoría, doctores, son ancianos con bastante comorbilidad. Entonces, entrar a una cirugía es alto el riesgo. ¿Correcto? Esa es la lógica. Ante un sangrado espontáneo ubicado entre la pía madre y la aracnoide. Debajo de la pía madre y encima de la aracnoides. O sea, mejor dicho, encima de la pía madre y debajo de la aracnoides. Esa es una hemorragia subaracnoidea. Por aneurisma roto, la causa más frecuente, doctores, primer puesto de hemorragia subaracnoidea. Si no hay aneurisma, marca malformación arteriovenosa, un MAP. ¿Ok? Clínica muy rápida, ¿ya? Caracteriza esta clínica, ¿por qué, doctor? Cefalea intensa, abrupta, que hace rápidamente trastorno de sensorio. Y que al examen físico hay rigidez de nuca. Te cuentan esa historia, escucha. Cefalea intensa, súbita, trastorno de sensorio rápido cae. Y que al examen tiene rigidez de nuca, al toque. Eso es hemorragia subaracnoidea. Le pide una tomografía y hay sangrado, pues, hiperdensidades en espacios subaracnoideos. Muy bien. Hemorragia subaracnoidea. ¿Cuánto es el sangrado que se ve en el grado 1, 2, 3, 4 de Fischer? Ok. Para ver esos sangrados, ¿qué te parece si te muestro la imagen? ¿Correcto? Junto a otras escalas. Vamos. Muy bien. Acá quiero que recuerde otra vez la clasificación de Fischer. ¿Ya? Ok. O el score o la escala de Fischer. La escala de Fischer para hemorragia subaracnoidea dice que hay 4, ¿no? Lo clásico, ¿ya? El 1 es que no hay evidencia de sangrado. El 2 es que se ve, pues, la evidencia del sangrado, pero que tiene un espesor menos de 1 milímetro. El 3 es que su espesor es mayor a 1 milímetro. Y el 4 es que ya se vuelve intraventricular o intraparenquimal. ¿Ok? ¿Qué te mide la escala de Fischer, doctores? Esta es la escala de Fischer. Lo que te va a medir, pues, es el riesgo de vasoespasmo. Clásicamente, el tipo 3 es que tiene más riesgo de vasoespasmo. ¿Ya? Un datito. Muy bien. Ahora, también hay otras escalas, ¿no? En lo que es hemorragia subaracnoidea, como la escala de Hunt-Hiss y la escala BFNS. Por si acaso, te la dejo ahí. ¿Ok? 1, 2, presencia del nivel de conciencia. ¿No? 3, 4, 5, alteración del nivel de conciencia. ¿Correcto? Le das una leída a eso por si acaso. ¿Ya? El BNS se basa en la escala de Glasgow y si hay parecias. ¿Ya? 1, escala de Glasgow, 15 sin hemiparecia. El 2 es 3 a 14 sin hemiparecia. El 3, 13 a 14 con hemiparecia. El 4, 7 a 12 con o sin hemiparecia. Y el 5, 3 a 6 con o sin hemiparecia. Por si acaso. ¿Ok? Para lo que es hemorragia subaracnoidea. Por si acaso, te lo dejo ahí. Difícilmente venga. Pero ahí está la información. ¿Ya? Muy bien. Muy bien, autores. Como hemos visto ahí, la escala de Fischer, ¿no? Para ver, determinar el riesgo de vasoespasmo. Muy bien. Entonces, 1 sería que no hay. El 2 es menos de un milímetro de espesor. El 3 más de un milímetro de espesor. Y el 4 es que es intraparenquimal o intraventricular. El clásicamente, escala de Fischer, el clásico escala de Fischer que tiene alto riesgo de vasoespasmo. Es el 3, por si acaso. Eso es lo clásico. ¿Ya? ¿Qué pruebas se debe solicitar para el diagnóstico de hemorragia subaracnoidea si la tomografía salió negativa? Ok. Ante sospecha de una hemorragia subaracnoidea, yo le pido tomografía sin contraste. Pero, ¿qué pasaría si me sale negativo? En ese caso, doctores, si tengo alta sospecha de que es una hemorragia subaracnoidea, entonces le pido una punción lumbar. Para ver, ¿qué cosa? Hematíes. Ya que es normal que no haya hematíes. Si hay hematíes, más bien, eso sería una hemorragia subaracnoidea. ¿Qué pruebas solicita en una hemorragia subaracnoidea antes de la cirugía? Antes, previo a la cirugía, yo le pido angiografía para que el cirujano se guíe donde va a operar. ¿Ya? ¿Cuál es el tratamiento quirúrgico de la hemorragia subaracnoidea? Es como la causa más frecuente es aneurisma roto, entonces es la reparación del aneurisma que debe ser rápido en menos de 24 horas si no se muere el paciente. ¿Ya? Así de simple. ¿Cuál es la causa más frecuente de hemorragia intraparenquimal? Las enfermedades, enfermedades hipertensivas. ¿Ya? Es la causa más frecuente, la cual va a desencadenar la producción de microaneurismas, de Charcot, de Bouchard. ¿Correcto? Bueno, ¿en qué teología pensaría en un anciano con hemorragia intraparenquimal? Cuando te ponen en el contexto de un anciano, ahí cambia un poco la cosa. Sería angiopatía amiloide. Si me ponen lo mismo para hemorragia intraparenquimal, pero en joven, yo podría pensar de repente en una malformación arteriovenosa. ¿Ya? ¿Cuáles son las ubicaciones más frecuentes de la hemorragia intraparenquimal? Según el estudio INTERAC-2, dice que el primer lugar es en el putamen, segundo lugar cápsula interna, tercero el tálamo y cuarto cápsula externa. ¿Ya? Ante un sangrado espontáneo, mira, ya tú sabes, espontáneo, de la nada, o sea, no hay un trauma evidente. Yo voy a pensar ahí en hemorragia subaracnoidea e intraparenquimal. Veamos. Ubicado en el parénquima cerebral. Ah, ya, es intraparenquimal. Por microneurismo roto. Ah, ya, por el secundario de una enfermedad hipertensiva. Clínica muy rápida también. Y tomografía con hiperdensidad en parénquima. Hay que sospechar, obvio, hemorragia intraparenquimal. Eso te van a contar. ¿Ya? ¿Cuál es el manejo de una hemorragia intraparenquimal? Doctores, manejo médico, ¿no? Mantener una presión adecuada, manejo de la PIC. Este manejo médico, por si acaso, incluye manejo de la PIC y incluye manejo de la presión arterial. ¿Correcto? Más o menos cirugía. Va a depender, generalmente, cuándo podrías operar una hemorragia intraparenquimal. Cuando la hemorragia es superficial. Si es superficial, lo puedes operar. ¿Ya? Porque si es profunda, caballero, manejo médico, nada más. No vas a entrar hasta adentro, puesto el fondo, para operar eso. ¿Ok? Muy bien. Veamos tumores del sistema nervioso central. Los tumores del sistema nervioso central son más frecuentes a qué nivel? Infra o supratentorial. Obviamente, acá la pregunta es en adultos, ¿no? En adultos, lo más frecuente es que sea supratentorial. En niños, más bien, es infratentorial. ¿Correcto? Muy bien. ¿Cuál es el tipo de neoplasia más frecuente del sistema nervioso central en adultos? Después, doctores, las metástasis. ¿Correcto? De cáncer de mama, de pulmón, de piel. O sea, melanomas. ¿Correcto? ¿Cuál es la ubicación más frecuente de la metástasis cerebral? Son supratentoriales también. Supratentoriales. ¿Cuál es el tumor del sistema nervioso central más maligno? El que más frecuentemente primario y que difícilmente hace metástasis fuera del sistema nervioso central. ¿Cuál era el más maligno que dije? Es, doctores, el famoso glioblastoma multiforme. Glioblastoma multiforme. Ahora, ¿cómo se vería esta imagen, doctor? Para ver imágenes de los tumores cerebrales, vamos a ver el cromita. ¿Ok? Vamos a la imagen. Muy bien, doctores. Acá quiero que te recuerdes imágenes, pues, que te pueden poner en un examen en tumores del sistema nervioso central. ¿Correcto? Recuerda que acá tenemos la metástasis. La metástasis son los tumores, ¿no? Más frecuentes del sistema nervioso central. Segundo puesto son los primarios. ¿Correcto? Ahora, esta metástasis, como buen tumor cerebral que es del adulto, ¿no? La mayoría de ellos son supratentoriales, como estás viendo acá. Supratentoriales. ¿Correcto? Están justo en el nivel entre la sustancia blanca y la sustancia gris. ¿Correcto? Ahí lo vamos a encontrar justamente estas lesiones, que suelen ser múltiples en realidad. Esas son las metástasis. ¿Ok? El glioblastoma multiforme que te debes acordar. Recuerda que es el más maligno. Glioblastoma multiforme es el más maligno de todos. ¿Correcto? Y que en la tomografía lo voy a ver así. De densidades múltiples. ¿Correcto? Densidades múltiples porque tiene áreas de necrosis, áreas de sangrado incluso. Densidades múltiples por áreas de necrosis y áreas de sangrado. Y es el tumor más maligno. ¿Correcto? Más maligno, más frecuente también primario, no te olvides. Muy bien. Por acá tenemos el oligodendroglioma. El oligodendroglioma, autores, lo interesante es que es una masa, apúntalo, hipodensa. ¿Correcto? Que tiene hiperdensidades. Pero esas hiperdensidades, ¿por qué es? Porque tiene calcificación. ¿Ya? El oligodendroglioma tiene calcificaciones. Pero es una masa hipodensa. ¿Correcto? Y suele ser así, de esta ubicación frontal. ¿Estamos de acuerdo? Que otro dato de eso, acuérdate del oligodendroglioma, que es el más benigno. El oligodendroglioma es el más benigno, el que más responde al tratamiento. ¿Ya? El meningioma es imágenes características, doctores. Este meningioma, mira, va a tener una base a nivel de la meninges y se va a ver como una masa semirredonda. ¿No es así? Ahí está. Hiperdensa. Esta imagen es clásica, doctores. Una masa extraxial, como se dice, ¿ok? Del meningioma. Y tiene una captación uniforme, si te das cuenta. Mira. Una captación uniforme. ¿Correcto? Algunas veces se asocia a cáncer de mama, datito. ¿Ya? El cráneo de faringioma, obviamente, lo vas a pensar en niños. Y es una masa central. Lo vas a ver en el medio. ¿Correcto? Ahí lo vas a encontrar cerca a la silla turca. ¿Ok? Cerca a la silla turca. Para ser más exactos, doctores, supracelar. O sea, encima de la silla turca. Ahí lo vas a encontrar. Encima de la silla turca. ¿Correcto? Y lo clásico es que sea de niños, que viene con una hemianopsia temporal, que abarca primero los cuadrantes inferiores. O sea, más o menos sería así. Primero abarca esta parte, la hemianopsia. Y luego esta parte. Y luego se hace por acá arriba, por acá arriba. ¿Ok? Son laterales o temporales, hemianopsias. En un niño, con una masa, piensa en cráneo de faringioma. ¿Correcto? Ya, estas imágenes no te debes olvidar, por favor. Para tu humor de sistema nervioso central. Muy bien. Muy bien. Entonces ya hemos visto cómo la imagen de un gliboblastoma multiforme, ¿no es así? Que tiene varias densidades porque tiene área de sangrado y área de necrosis. ¿Cuál es el tumor primario del tema nervioso central? Benigno. Frecuente en mujeres añosas, como una masa extraaxial. Y que se puede asociar a cáncer de mama. ¿Ya? ¿Cuál es, doctor? El meningioma. ¿No? Esa imagen que te acabo de mostrar, en la cual más o menos se vería así. Una hiperdensidad simétrica, ¿no? Homogénea. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Una base en la meninges. ¿Cuál es el tumor primario del sistema nervioso central? ¿Cuál es el tumor primario del sistema nervioso central? ¿Cuál es el tumor primario del sistema nervioso central? ¿No? ¿No? Oligo de endroglioma. ¿Correcto? Que es una masa, pues, hipodensa que puede tener calcificaciones también. ¿Ya? Masa hipodensa con calcificaciones. Pasemos a trauma vertebro-medular o lesión vertebro-medular, ¿correcto? Muy bien. ¿Cómo se llama el síndrome de hemisección medular? Se llama síndrome de Brown-Sequiar. En cambio, ¿cómo se llama el síndrome medular central? Se llama síndrome de Schneider. Para ver justamente eso, doctores, nos damos qué te parece, ¿ok? A la imagen. Para mostrarte qué clínica hace estos síndromes de sección o lesión medular. ¿Correcto? Vamos. Bueno, doctores, acá veamos lesión de médula, ¿correcto? En la lesión de médula no debes olvidarte, pues, la lesión de la médula, ¿ok? Que hay algunos tipos muy característicos, como por ejemplo esta de acá, sección medular total, ¿no? En la sección medular total, doctores, ¿qué es lo que vamos a ver? Si vemos acá la leyenda, ¿no? Toda la médula está seccionada. ¿Qué vamos a ver a partir de ahí para abajo, doctores? Vamos a ver una alteración vibratoria posicional y una alteración también termoalgésica, ¿ya? Esa es en la total. En la de un solo lado, esa es la de Brown-Sequiar, ¿correcto? La de Brown-Sequiar. Ahí, en el mismo lado de la lesión, vamos a ver una alteración de primera motoneurona, ipsilateral, es decir, piramidal, ¿ok? De vía piramidal. Y también vamos a ver una alteración vibratoria posicional. En el lado contralateral, más bien, lo que voy a ver es una alteración termoalgésica, ¿ya? Muy bien. El otro, doctores, es el síndrome, pues, de Schneider, como se le dice, síndrome de Schneider, ¿ya? Este es Brown-Sequiar y este es Schneider. Ese es el síndrome medular central, ¿no? En este nivel, primero, lo que vamos a ver es una alteración termoalgésica, ¿ya? Primero, claro, luego va creciendo, pero primero es una alteración termoalgésica. El otro es el síndrome, doctores, de arteria espinal anterior, porque justamente selecciona toda la zona que está ahí rigada por la arteria espinal anterior, ¿ya? Desde esa zona hacia abajo, ¿qué es lo que vamos a tener? Alteración de primera motoneurona, o sea, de vía piramidal, y también, doctores, alteración termoalgésica. Esta es una alteración, la siguiente es una combinada, ¿ok? De las columnas blancas posteriores, ¿correcto? Y también de la vía piramidal, de la columna blanca lateral, es una combinación, entonces. Se altera la alteración de acá para abajo, alteración vibratoria posicional por la alteración de la columna blanca posteriores, y alteración de primera motoneurona por alteración de la columna blanca laterales, ¿correcto? Muy bien, esta es solamente, doctores, de cordones o columnas posteriores. Síndrome de cordón posterior. Síndrome de cordón posterior. Lo cual de acá, doctores, para abajo, ¿qué es lo que va a tener? Obviamente una alteración vibratoria posicional nada más. El siguiente es un síndrome de astas anteriores. De astas anteriores. Ahí lo que vamos a ver, doctores, en esta sección, es una alteración de la segunda motoneurona en este caso. Segunda motoneurona, ¿ok? Y por último, el síndrome combinado de astas anteriores y de columnas blancas laterales. O sea, se altera tanto acá, segunda motoneurona, y de acá para abajo, alteración de primera motoneurona. ¿Correcto? Muy bien. Estas, doctores, son las imágenes, entonces, de la lesión medular. ¿Correcto? Muy bien. Muy bien, doctores, como hemos visto, entonces, ¿no? Este síndrome de misección medular es el de Brown-Secuar y el de síndrome medular central es del Schneider. ¿Correcto? No te olvides, esos nombrecitos pueden venir. ¿Cuál es la ubicación más frecuente de la hernia discal, doctores? La más frecuente es a nivel lumbosacra. ¿Correcto? O sea, entre L5, entre la vértebra L5 y la vértebra S1. Justamente, mira, ¿cuál es el desplazamiento más frecuente de la hernia discal entre vértebra L5 y S1? ¿Y qué raíz más frecuentemente se afecta? Justamente por ese desplazamiento. Desplazamiento posterolateral. Ahí está. Y se afecta la raíz S1, ¿ya? Por ese desplazamiento posterolateral. ¿Cómo se llama el dolor de la hernia discal que afecta la raíz S1? Como la raíz S1 va a tener su dermatoma desde el glúteo hasta toda la cara posterior del miembro hasta el pie, justamente ahí es donde se va a sentir ese dolor. El dolor comienza en la lumbar bajo, glúteo, hasta abajo, hasta el pie. Ese dolor que se siente ahí irradiado es famoso lumbosiática, la famosa lumbosiática. ¿Qué maniobra se usa en la hernia discal lumbosacra? La maniobra de la cegue y la maniobra de bragar. La cegue y bragar. Si se afecta la raíz S1 en una hernia discal, ¿qué movimiento desaparece, no? O sea, cuando el pie hace esto. O sea, el pie no va a poder hacer esto. Digamos que este es el tronco, ¿ya? Y este es el miembro inferior y este es el otro miembro inferior. Esto debería ser esto y esto. Espérate. Ya. Ahora sí. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué no puede hacer? No puede hacer extensión, ¿no? Extensión de pie. De mi miembro inferior. No puede hacer flexión de rodilla. Y no puede hacer flexión plantar. Tampoco puede hacer aversión del pie. ¿Correcto? Muy bien. Así es, ¿ah? ¿Ya? Muy bien. Por lo tanto, no puede ser extensión de cadera, flexión de la rodilla, flexión plantar, extensión del pie y también se pierde el reflejo de Aquiles. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué pruebas se solicita para hernia discal? Obvio, resonancia magnética. ¿Cuál es el manejo de la hernia discal lumbosacra? Primero siempre, manejo médico. Es decir, manejo del dolor, fisioterapia, etc. Bajar de peso. ¿Ok? Si no mejora, recién pasas a cirugía. Disectomía. Ese procedimiento. Disectomía. ¿Ya? ¿Cuál es el desplazamiento más frecuente de la hernia discal entre la vértebra C6 y C7? O sea, a nivel cervical. ¿Y qué raíz se afectaría? Su desplazamiento es foraminal. ¿Correcto? O sea, hasta el foramen. Se va justo hacia el nivel del foramen. ¿Ok? Y se afecta, por ende, la raíz C7. Que, por cierto, es la raíz más frecuentemente afectada en las hernias discales cervicales. ¿Ya? Cervicales. ¿Cómo se llama el dolor de la hernia discal que afecta C7? Como la C7 inerva toda esta sección, todo este dermatoma hasta acá, ¿no? Va a sentir un dolor a ese nivel. Ya. Todo ese dolor se llama cérvico-cérvico-brachialgia. Cérvico-brachialgia. ¿Qué maniobra se usa en la hernia discal cervical? La famosa maniobra de Spurling, ¿no? Que es generar una presión, una ligera extensión, una presión hacia el lado donde le duele. Si eso desencaena dolor, maniobra de Spurling positiva. Y luego le tengo que hacer la maniobra de Alivio, en la cual genera una abeducción del miembro superior. Y eso le debe calmar el dolor. Maniobra de Alivio. Si se afecta la raíz C7 en una hernia discal, ¿qué movimiento se afectaría? Bueno, en ese caso, como se afecta la C7, no puede hacer extensión del codo. O sea, no puede hacer esto. ¿No? De lo que está acá, no puede hacer esto. No puede hacer flexo-extensión de muñeca. O sea, esto de acá. Y se pierde el reflejo estapedial también. Discúlpame. Tricipital. Reflejo tricipital. ¿Ok? ¿Cuál es el manejo de hernia discal cervical más frecuente? Ok. Recuerda que su manejo, doctor, es primero manejo médico. Fisioterapia, manejo del dolor. Si no responde, también manejo quirúrgico. Disectomía. También se llama el procedimiento. Disectomía. ¿Cómo se llama la fractura de C1? Que es una en estallido por fuerza vertical y es un trauma de los arcos, una fractura, mejor dicho, de los arcos anterior y posterior de manera bilateral. La famosa fractura de C1 conocida como Jefferson. Fractura de Jefferson. Para ver esta fractura, ¿qué te parece si nos vamos a la imagen? ¿Correcto? Vamos. ¡Vamos! Muy bien, doctores. Acá recordemos lo que es la fractura de C1 y C2. ¿Correcto? La fractura de C1 recuerda, pues, que esta es la conocida fractura de Jefferson. Fractura de Jefferson. ¿Correcto? Fractura de C1. En cambio, acá vamos a ver la fractura de C2, la fractura del ahorcado. ¿Ya? Muy bien, para la fractura de Jefferson, recuerda que la fuerza viene desde arriba. Desde arriba. Presiona a nivel de estos cóndilos y hace que esta sección, todo lo que estoy marcando acá, se vaya para un lado y todo lo que estoy marcando acá se vaya para el otro lado. Se van para los lados. ¿Correcto? Porque ha ocurrido una fractura acá, en los arcos anteriores, arcos posteriores. Ha ocurrido una fractura ese nivel, en los arcos anteriores y posteriores de manera bilateral. ¿Correcto? Este es un conocido, una fractura por estallido, también le dicen. Es un tipo de fractura por estallido, es un mecanismo. Por una fuerza que viene desde arriba, no te olvides. ¿Ya? Muy bien. La fractura del ahorcado, más bien, ¿qué fractura es? Fractura de C2, en la cual acá se rompe a este nivel, a este nivel. ¿Correcto? Es decir, fractura de los pedículos. Fractura de los pedículos. ¿Cuál es el mecanismo, doctor? Este es el mecanismo acá. ¿Cuál es el mecanismo acá? Es una hiperextensión. Una hiperextensión. Ese es el mecanismo. Y se fractura a nivel de los pedículos. ¿Por qué digo recién a partir de C2 los pedículos? Porque a partir de C2, recién hay cuerpo vertebral, recién hay pedículos y recién hay láminas. En cambio, en C1, solamente hay arcos anterior-posterior. ¿Correcto? Muy bien. Esta fractura de C2, por si acaso, es una fractura inestable. De por sí, es una fractura inestable. ¿Ya? En cambio, la fractura de C1 va a depender si es estable o inestable. Si hay ruptura del ligamento transverso. Si es que hay ruptura del ligamento transverso, es inestable. ¿Ok? Muy bien, autores. Acá recordamos entonces lo que es la fractura de C1 y C2. ¿Ok? Muy bien. Muy bien, autores. Como hemos visto entonces, acá la fractura de Jefferson, ¿no es así? Que es una fractura que puede ser estable o inestable, dependiendo si se lesiona el ligamento. Ahora, ¿cómo se llama la fractura de C2? C2, por hiperextensión más bien, y fractura de los pedículos. Como te he mencionado, esa se le llama la fractura del ahorcado. Fractura del ahorcado. ¿Ok? ¿Qué grado de fractura del odontoides es cuando se afecta o se fractura por encima del ligamento transverso? Muy bien. Para ver la fractura del odontoides, ¿qué te parece si vamos a la imagen? Para mostrarte cómo es el trazo de fractura. ¿Ok? Muy bien. Muy bien, autores. Acá recordemos la fractura del odontoides, que es la fractura de C2, pero a nivel de su apófisis odontoides. Recuerda que el C1 es conocido como el atlas. El C2 es conocido como el axis. Este C2, axis, tiene además una apófisis importante, que es la apófisis odontoide, la cual se puede fracturar. Y esta tiene tres tipos. Quiero que te acuerdas acá los trazos de fractura. ¿Ya? El tipo 1, doctores, es aquella en la cual se fractura literalmente por encima del cuello del apófisis. O sea, de acá para arriba. De acá para arriba. ¿Correcto? Ese es el tipo 1, encima de su cuello o también puede decir encima del ligamento transverso. También puede decir eso. Esta fractura tipo 1 es una fractura estable. ¿Ok? La fractura tipo 2, doctores, es aquella en la cual se fractura ahora sí el cuello o la base del odontoides. O sea, a este nivel. A este nivel. Esta fractura sí es una fractura inestable. ¿Correcto? En cambio, la fractura de C3, doctores, es aquella fractura en la cual el trazo se proyecta hasta el cuerpo. Mira, hasta el cuerpo de C2. Si llega al cuerpo de C2, entonces es fractura tipo 3. Esa también es una fractura inestable. Fractura inestable. Entonces tenemos tres tipos de fractura de odontoides. Por encima del ligamento transverso, tipo 1, estable. El tipo 2 es una fractura a nivel de la base del odontoides, inestable. Y el tipo 3 es una fractura que su trazo llega hasta el cuerpo vertebral. Esa es una fractura también inestable. ¿Ok? Muy bien. Muy bien, doctores. Como hemos visto entonces, si es una fractura por encima del ligamento transverso, ¿qué sería? Grado 1. Si es una fractura en la base del odontoides, ese es grado 2. Si es una fractura que llega su trazo hasta el cuerpo del C2, ese es grado 3. Fácil. Según la AO, ¿a qué tipo de fractura de columna hay? Ok. Hay que ver acá la fractura según la calificación de la AO y según Dennis. ¿Qué te parece? Vamos entonces. Muy bien, doctores. Acá recordemos, pues no vaya a ser que te pregunten, la clasificación de las fracturas de columna. ¿Correcto? Básicamente las dorsolumbares. La clasificación de la AO, que es esta de acá. ¿Correcto? Clasificación de la AO. Y la clasificación de la D de Dennis. ¿Correcto? Muy bien. La clasificación de la AO, doctores, lo dividen en tres. ¿Ok? El tipo A, que es una fractura por compresión. El tipo B, que es una fractura por distracción. ¿Ok? Que se abre. Y el 3, que es una fractura por torsión. ¿Correcto? Incluso cada uno de ellos se divide en tres tipos, o tres subtipos. Este, por ejemplo, es el A1, en la cual es la llamada impactación. El A2, doctores, es en división, porque hay dos fragmentos grandes. ¿Ok? Acá hay un solo fragmento, pero aplastado. Acá hay dos fragmentos grandes. ¿Ok? División. Y el A3, doctores, es en conminuta. O bueno, el estallido, donde hay varios fragmentos pequeños. ¿No? En conminuta o en estallido. ¿Ya? El B1, el B también se divide en tres. ¿No? B1, B2 y B3. El B1 es porque la separación-distracción es posterior. ¿Ok? Y agarra solo ligamentos. El B2 es posterior también y agarra ligamentos hasta hueso. ¿Ok? Y el B3 es una distracción anterior. El C1, doctores, es un A1 con torsión. El C2 es un A2, disculpame, es un B1 con torsión. ¿Correcto? O B si quiera. ¿No? Si quieres. Acá A y B nomás. Es un A con torsión, ese es el C1. Un B con torsión, ese es el C2. Y el C3 es el cizallamiento con torsión. Cizallamiento con torsión. ¿Correcto? Te lo hago recordar acá porque no vaya a ser que te pongan una imagen o algo parecido. ¿Ok? Dennis, ok, tuvo otra clasificación en la cual clasificaba a las fracturas de acuerdo a las columnas de Dennis. ¿Cuáles son las columnas de Dennis? Fractura de columna, o mejor dicho, la columna anterior que va desde la mitad del cuerpo vertebral hasta la parte, borde anterior del cuerpo vertebral. La media que va de la mitad hasta el borde posterior. Y la posterior que va desde ese límite hasta la puntita del apófisis espinosa. ¿Correcto? Ahí están las tres columnas famosas de Dennis. Dennis mencionó que hay tres tipos o cuatro tipos de fracturas. Por compresión, dos. Por estallido, tres. Por flexodistracción, flexodistracción. Y la cuarta que es fluxo-fractura o fractura-luxación. ¿Correcto? Entonces ahí tienen los cuatro tipos de fracturas según Dennis. ¿Ok? Muy bien. Muy bien, autores. Como hemos visto acá la fractura de la, según la clasificación de la AO, ¿no? Había pues tres tipos. Compresión, distracción y torsión. ¿Es así? Y eso cada uno. A1, A2, A3. B1, B2, B3. Y el C1, C2, C3. También hay. ¿Ok? Dennis lo que dividió es en columnas. Columna anterior, posterior y media. Y había pues dos, tres, cuatro tipos de fracturas. Compresión, estallido, flexodistracción y luxo, fractura o fractura-luxación. ¿Correcto? Fácil. Entonces los tipos de fracturas no vaya a ser que venga. ¿Ya? Según Tlix, ¿no? El score de sebridad y clasificación de las lesiones o injurias toracolumbares. Si sale menor de 4, igual a 4 o mayor de 4 el puntaje. ¿Cuál es el manejo respectivamente? Ok. Para eso tenemos que recordar los parámetros de Tlix. Vamos a la imagen, por favor. Vamos. Muy bien, doctores. Acá recordemos, pues, el score de Tlix, ¿no? Para lo que es la clasificación y severidad de la injuria toracolumbar. ¿Correcto? El cual menciona, pues, doctores, que se basa esto en tres parámetros. La morfología de la injuria. ¿Correcto? El estatus del complejo ligamentario posterior. Y el estatus o estado neurológico. ¿Correcto? Acá tenemos compresión, estallido, traslación o rotación, distracción. A cada uno le das un puntaje. ¿Ok? El estado o el estatus del ligamento, del complejo ligamentario posterior. Si está intacto, si es indeterminado o sospechoso o si verdaderamente hay injuria. 0, 2, 3. Y el estado neurológico, si está intacto, si envuelve los nervios. ¿Ok? O si hay lesión de médula. ¿Ok? Incompleta o completa. Y si hay síndrome de caudequina. Le das puntaje 0, 2, 3, 2, 3. ¿Ok? Pero igual ahí te lo hago recordar. Ahora, dependiendo de la sumatoria, es que tú vas a decir, lo observo. ¿Ok? Tengo dudas o lo opero. Doctor, ¿cuánto? ¿Ok? Si es menor de 4 el puntaje, no se opera. Si es 4 el puntaje, sí o no se opera. Eso ya depende de ti. Y si es mayor de 4, ahí definitivamente sí se opera. ¿Ok? Entonces, de severidad y clasificación de injuria tóraco-lumbar, mejor dicho. Que es el score de TILX. ¿Ya? Muy bien. Muy bien, autores. Como hemos visto entonces en la clasificación o escala de severidad de TILX, ¿no? ¿Qué vamos a hacer cuando es menor de 4? Vamos a simplemente observarlo. No cirugía. Para menor de 4. Si te sale 4, sí o no cirugía. Y si sale mayor de 4, sí hay que hacer cirugía. Para eso sirve el TILX. ¿Ok? Que se le lesiona en el grado 1, 2, 3, 4, 5 de Sunderland, respectivamente. Y a la vez vamos a ver el de CEDOM. ¿Ya? Para ver este justamente el grado de CEDOM, que se lesiona y cómo se le llama a eso grado de CEDOM, vamos a la imagen. ¿Qué te parece? Vamos. Bueno, autores. Acá recordemos lo que es lesión de nervio. ¿Ok? Muy bien. Para eso tenemos que recordar que hay capas, pues, ¿no? Que tenemos que recordar. ¿Ok? Por ejemplo, bueno, acá tenemos el axón, que es esta sección amarilla. Tenemos el verdecito que está volveando el axón, que viene a ser la mielina. Luego viene, pues, doctores, lo que es el endoneuro. Este de acá es endoneuro. Luego viene el perineuro. Y por último, el epineuro. ¿Ya? Muy bien. Fácil, entonces. Ahora, según CEDOM, la lesión de nervio puede ser neuropraxia, axononmesis y neurotmesis. La neuropraxia equivale al grado 1 de Sunderland. El axononmesis equivale al 2, 3, 4. Y el neurotmesis equivale al 5 de Sunderland. ¿Ok? Entonces, veamos mejor el Sunderland. ¿Qué te parece? Sunderland grado 1 es aquel, doctores, que se afecta solamente la mielina. Por ejemplo, esta de acá. Esta sería grado 1. La mielina está afectada acá. ¿Ok? Muy bien. Doctor, y ahí la clínica es principalmente motora, aunque también poco sensitiva. Y si se recupera, solamente que demora semanas. El grado 2 es porque ya se lesiona el axón. Entonces, mira cómo está lesionado el axón. Este es grado 2. ¿Correcto? Que equivale la axononmesis también. ¿No? Acá sí es completa, o sea, tanto motor como sensitiva. Y sí se puede recuperar, solamente que se demora más. Meses. ¿Ok? La estrés de Sunderland, doctores, es porque afecta el siguiente paso, o sea, el endoneuro. Esta sección. Este es grado 3. ¿Correcto? Muy bien. En la cual se afecta el endoneuro. Es completa. Y puede, como no puede, recuperarse. El grado 4, doctores, es la lesión del perineuro. Se afecta a este nivel. Grado 4. ¿Ya? Y ahí, doctores, se afecta el perineuro. Sección completa. Ya casi no se recupera. Y el grado 5, doctores, es porque ya se afecta el epineuro. Este es el grado 5, entonces, de Sunderland. Que equivale a la neurotmesis de Sedum. ¿Ok? Pineuro, completa, y no hay recuperación tampoco. ¿Ok? Ahí están los grados, pues, doctores, de lesión de nervio, según Sedum y Sunderland. ¿Ok? No vaya a ser que venga. Ahora, también recuerda los cambios que ocurren en la neurona cuando hay una lesión de nervio. Mira, si agrandamos esta sección, ¿no? Ahí está. Cuando ocurre una lesión de nervio, ya, voy a marcarlo primero. Ahí está. Una lesión de nervio a este nivel. ¿Qué es lo que ocurre? Ocurre de acá hacia adelante una degeneración anterógrada, también llamado degeneración gualeriana. Y para atrás también, sí, para atrás también hay una degeneración. Degeneración retrógrada. ¿Ok? Más esta degeneración retrógrada. ¿Más qué? Más la cromatolisis. Doctor, ¿qué incluye la cromatolisis? Ok. El núcleo de ser central se vuelve excéntrico, o sea, para un lado. ¿Qué más? El cuerpo o el soma se hincha. Mira, este es un soma normal. Mira cómo acá está hinchado. Se hincha. Los cuerpos de Nils, ok, o sustancia de Nils, se van a comenzar, doctores, a desaparecer. Comienza a desaparecer, ok. Y también, doctores, aumenta el número de mitocondrias. Entonces, conclusión de la cromatolisis, cuatro cosas importantes. Se dematiza el soma, el núcleo se vuelve excéntrico, aumenta el número de mitocondrias y los cuerpos de Nils se van a ir degradando, desaparece. Eso incluye la cromatolisis. Es uno de los eventos que van a ocurrir junto a la degeneración retrógrada y a la degeneración gualeriana o anterior o anterógrada en una lesión de nervio. ¿Correcto? Muy bien, doctores. Como hemos visto, doctores, el grado 1 es porque es lesión de mielina de Sunderlanda, el grado 2, lesión de axón, grado 3, del endoneuro, grado 4, del perineuro y grado 5, del epineuro. ¿Correcto? Muy bien. Y CEDO lo divide en neuropraxia, que equivale al grado 1, axononmesis, que equivale al 2, 3, 4 y neurotmesis, que equivale al grado 5. Neuropraxia, axononmesis y neurotmesis. ¿Correcto? Muy bien. Cuando se lesiona el nervio neurona, mejor dicho, ¿qué cambios ocurren? ¿Recuerdas qué cambios ocurren? En la parte distal te dije que va a haber, pues, una degeneración anterógrada, gualeriana, una degeneración retrógrada y la famosa cromatolisis. ¿Ok? Por lo tanto, vamos a tener degeneración anterior o gualeriana, ¿ok? Degeneración retrógrada, ¿ok? Y la cromatolisis. No te olvides lo que te dije sobre la cromatolisis, por favor. ¿Ya? ¿Cuál es la ubicación más frecuente de la mielopatía tumoral? Lo más frecuente es que sea a nivel dorsal o toráxica. ¿Correcto? A menos que sea metástasis. Si es por metástasis, ahí sería lumbar, datito. ¿Ya? ¿Qué germen es el más frecuente en el absceso epidural de columna? Estafilococo aureus. Por lo tanto, ¿qué le daría manejo de tratamiento? Acceso, como es un absceso, drenaje más antibiótico. ¿Qué antibiótico? Si es un estafilococo aureus que ha llegado hasta columna, mínimo no le vas a dar oxacilina. Mínimo le daré vancomicina. Vancomicina. ¿Ok? ¿Cómo puede clasificar a la cirocefalia según la continuidad de la circulación de líquido cefalorquídeo? Tú sabes que hay una circulación de líquido cefalorquídeo. ¿Correcto? Cuando no hay ningún stop en toda esa circulación, pero hay hidrocefalia, a eso se le llama hidrocefalia comunicante, porque todo está comunicado. ¿Correcto? En cambio, cuando en la circulación hay un stop, no sé, pues, un tumor, una masa, no lo sé, pero hay un stop, ¿ok? En la continuidad y se desarrolla hidrocefalia, eso se llama no comunicante. ¿Ya? Entonces, comunicante es cuando no hay un stop y no comunicante, mejor dicho, no comunicante es cuando hay un stop, más bien. ¿No? Muy bien. ¿Cuál es el manejo de las cirocefalias? Obviamente, drenaje, derivación de líquido cefalorquídeo. Puede ser ventrículo, ventrículo peritoneal o ventrículo atrial. ¿Ya? Son dos opciones que tenemos, ventrículo peritoneal o ventrículo atrial. ¿Ok? O sea, el corazón. ¿Qué tipo de encéfalocele hay según la ubicación? Muy bien, para ver los tipos de encéfalocele, ¿qué te parece si vamos a la imagen? ¿Correcto? Listo. Vamos. Muy bien, acá recordemos, doctores, la imagen, pues, para lo que es meningocele y encéfalo-meningocele, acá en la parte superior, a nivel del cráneo. ¿Correcto? Miren, pues, los tipos que va a haber. Bueno, recuerda que meningocele a nivel craneal solamente incluye líquido cefalorquídeo. ¿Correcto? En cambio, el encéfalo-meningocele, ese sí incluye parénchima cerebral. ¿Ok? Y se puede clasificar de acuerdo a su ubicación. Por ejemplo, podemos tener una de tipo frontal, una nasoetmoidal, parietal u occipital. Como estás viendo acá en la imagen. Mira, pues, tenemos acá una frontal, una nasoetmoidal, una parietal y una occipital. ¿No? Entonces, la diferencia, doctores... Ah, y un datito. ¿Esta se ubica en dónde? En la línea media craneal. En la línea media del cráneo. ¿Correcto? Muy bien. Muy bien, doctores. Como hemos visto, entonces vamos a ver cuatro tipos que se ubican en la línea media, ¿no? Te dije la frontal, nasoetmoidal, parietal y occipital. ¿Correcto? ¿Qué tipo de espina bifida existe? Recuerda que hay tres tipos. La oculta, en la cual solamente se va a ver como una depresión, un mechón de pelo, cambios de coloración, nada más. Y una depresión, hasta unas fositas, ¿ya? El meningocele y el mielomeningocele. Meningocele es porque solamente tiene líquido cefalorraquidio. Y el mielomeningocele es porque tiene líquido cefalorraquidio y médula. ¿No? ¿Correcto? ¿Ok? Generalmente esta meningocele y mielomeningocele son diagnosticadas a simple vista, nada más. En la región lumbar, lo más frecuente es que se encuentren ahí, igual que la oculta. ¿Correcto? Manejo. En estos casos de la meningocele o mielomeningocele, doctores, el manejo obviamente es cirugía. Hay que darle antibióticos, porque si no se infecta, y plantear la cirugía tempranamente. ¿Correcto? En las primeras 24 horas o 48 horas, idealmente. ¿Ya? Muy bien. Eso sería. Muy bien, doctores. Hasta ahí entonces la fija de neurocirugía. ¿Correcto? Muy bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!